Una vez más Solo yo a ti te quiero A nadie más puede ser Solo yo a ti te quiero A nadie más puede ser Cuando más yo te adoro Más orgullosa te pones Cuando más yo te adoro Más orgullosa te pones Cuando te amo más Más orgullosa te pones chiquito Entonces Dejaré de amarte Desde lejos de Belito Solo me tengo quererte Desde lejos de Belito Solo me tengo quererte Buscando días sin montañas Por el camino más triste Buscando días sin montañas Por el camino más triste Desde lejos de Belito Solo por quererte a ti Solo por quererte a ti Para mí ya no hay remedio Tengo una suerte desgraciada Todo me pasa, me sucede Tengo una suerte desgraciada Todo me pasa, me sucede Para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay remedio Tengo una suerte desgraciada Ahora sí nos vamos con esto Aguilas Record Poder Musical Tengo una suerte desgraciada Tengo una suerte desgraciada Tengo una suerte desgraciada Tengo una suerte desgraciada